Te invitamos, hermano, te invitamos, hermana, a nuestro canal de Oraciones Milagrosas TV. Aquí encontrarás un espacio para ponerte en comunicación con nuestro Señor Padre. Aquí encontrarás paz, amor y armonía. Y tendrás con nosotros estas inmensas ganas de ayudarte por medio de oración. Todos los días tendrás oraciones que te llevarán a alcanzar ayuda en tus problemas, en todas tus necesidades y traerán cambios a tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Padre Todopoderoso, Tú, que me acompañas en todos los momentos que me animas y me das esperanzas en todos esos momentos difíciles. Tú, Gran Padre, de todos nosotros, ten compasión por mí y por toda mi familia. Y escúchanos en todas nuestras necesidades. Ayúdanos en todas nuestras necesidades urgentes. Y llena de salud a todos nuestros familiares y a todos nuestros seres queridos. Dios, saca adelante a aquellos que están falta de salud y que están en la enfermedad y llénalos de salud, paz y energía. Señor, dame tu mano y enséñame a dar lo que más todos necesitan, sin esperar algo a cambio. Señor, enséñame a dar todas esas personas que están en necesidad, porque sé que puedo ser esa ayuda que ellos tanto esperan. Señor, creo en ti y en tu divino poder para poder ayudar a cualquiera que lo necesite. Ante ti me ajodillo y primero que todo te pido perdón por todo lo malo realizado y por cada pecado cometido. Señor, tú que eres mi Padre, espero ante cualquier situación o circunstancia, una señal que me des para solucionar todo problema que tenga, bien sea de salud o necesidad, sé que tú, gracia, todo es posible en esta vida y que tus tiempos son perfectos. Sé que en cualquier momento te acercarás a mí y me darás ese milagro que tanto necesito, porque yo creo y confío en ti. Señor, bendíceme a mí y a toda mi familia y a todo ser querido con gracia y salud. Te agradecemos de todo corazón y alma por siempre estar con nosotros y por siempre ayudarnos en todo momento. Siempre alabaremos tu nombre, Señor, y siempre te agradeceremos por todo lo que nos das y nos brindas. Amén. Oh Dios, Padre Todopoderoso, tú, que me acompañas en todos los momentos que me animas y me das esperanzas en todos esos momentos difíciles. Tú, gran Padre, de todos nosotros, ten compasión por mí y por toda mi familia y escúchanos en todas nuestras necesidades. Ayúdanos en todas nuestras necesidades urgentes y llena de salud a todos nuestros familiares y a todos nuestros seres queridos. Dios, saca adelante a aquellos que están falta de salud y que están en la enfermedad y llénalos de salud, paz y energía. Señor, dame tu mano y enséñame a dar lo que más todos necesitan, sin esperar algo a cambio. Enséñame a dar todas esas personas que están en necesidad, porque sé que puedo ser esa ayuda que ellos tanto esperan. Señor, creo en ti y en tu divino poder, para poder ayudar a cualquiera que lo necesite. Ante ti me ajodillo y primero que todo te pido perdón por todo lo malo realizado y por cada pecado cometido. Señor, tú que eres mi Padre, espero ante cualquier situación o circunstancia, una señal que me des para solucionar todo problema que tenga, bien sea de salud o necesidad, sé que tú, gracias, todo es posible en esta vida y que tus tiempos son perfectos. Sé que en cualquier momento te acercarás a mí y me darás ese milagro que tanto necesito, porque yo creo y confío en ti. Señor, bendíceme a mí y a toda mi familia y a todo ser querido con gracia y salud. Te agradecemos de todo corazón y alma por siempre estar con nosotros y por siempre ayudarnos en todo momento. Siempre alabaremos tu nombre, Señor, y siempre te agradeceremos por todo lo que nos das y nos brindas. Amén. Oh Dios, Padre Todopoderoso, tú, que me acompañas en todos los momentos que me animas y me das esperanzas en todos esos momentos difíciles. Tú, gran Padre, de todos nosotros, ten compasión por mí y por toda mi familia y escúchanos en todas nuestras necesidades. Ayúdanos en todas nuestras necesidades urgentes y llena de salud a todos nuestros familiares y a todos nuestros seres queridos. Saca adelante a aquellos que están falta de salud y que están en la enfermedad, y llénalos de salud, paz y energía. Señor, dame tu mano y enséñame a dar lo que más todos necesitan, sin esperar algo a cambio. Señor, enséñame a dar todas esas personas que están en necesidad, porque sé que puedo ser esa ayuda que ellos tanto esperan. Señor, creo en ti y en tu divino poder, para poder ayudar a cualquiera que lo necesite. Señor, ante ti me arrodillo, y primero que todo, te pido perdón por todo lo malo realizado y por cada pecado cometido. Señor, tú que eres mi padre, espero ante cualquier situación o circunstancia, una señal que me des para solucionar todo problema que tenga, bien sea de salud o necesidad. Sé que tú, gracia, todo es posible en esta vida, y que tus tiempos son perfectos. Sé que en cualquier momento te acercarás a mí, y me darás ese milagro que tanto necesito, porque yo creo y confío en ti. Señor, bendíceme a mí y a toda mi familia, y a todo ser querido con gracia y salud. Te agradecemos de todo corazón y alma por siempre estar con nosotros, y por siempre ayudarnos en todo momento. Siempre alabaremos tu nombre, Señor, y siempre te agradeceremos por todo lo que nos das y nos brindas. Amén. Oh Dios, Padre Todopoderoso, Tú, que me acompañas en todos los momentos que me animas, y me das esperanzas en todos esos momentos difíciles. Tú, Gran Padre de todos nosotros, Ten compasión por mí y por toda mi familia, y escúchanos en todas nuestras necesidades. Ayúdanos en todas nuestras necesidades urgentes, y llena de salud a todos nuestros familiares, y a todos nuestros seres queridos. Dios, saca adelante a aquellos que están falta de salud, y que están en la enfermedad, y llénalos de salud, paz y energía. Señor, dame tu mano, y enséñame a dar lo que más todos necesitan, sin esperar algo a cambio. Señor, enséñame a dar todas esas personas que están en necesidad, porque sé que puedo ser esa ayuda que ellos tanto esperan. Señor, creo en Ti y en Tu divino poder, para poder ayudar a cualquiera que lo necesite. Ante Ti, me acudillo, y primero que todo, te pido perdón, por todo lo malo realizado, y por cada pecado cometido. Señor, Tú que eres mi Padre, espero ante cualquier situación o circunstancia, una señal que me des para solucionar todo problema que tenga, bien sea de salud o necesidad. Sé que Tú, gracias, todo es posible en esta vida, y que tus tiempos son perfectos. Sé que en cualquier momento te acercarás a mí, y me darás ese milagro que tanto necesito, porque yo creo y confío en Ti. Señor, bendíceme a mí y a toda mi familia, y a todo ser querido con gracia y salud. Te agradecemos de todo corazón y alma por siempre estar con nosotros, y por siempre ayudarnos en todo momento. Siempre alabaremos Tu nombre, Señor, y siempre te agradeceremos por todo lo que nos das, y nos brindas. Amén. Oh Dios Padre Todopoderoso, Tú, que me acompañas en todos los momentos que me animas, y me das esperanzas en todos esos momentos difíciles. Tú, Gran Padre, de todos nosotros, ten compasión por mí, y por toda mi familia, y escúchanos en todas nuestras necesidades. Ayúdanos en todas nuestras necesidades urgentes, y llena de salud a todos nuestros familiares, y a todos nuestros seres queridos. Saca adelante a aquellos que están en falta de salud, y que están en la enfermedad, y llénalos de salud, paz y energía. Señor, dame Tu mano, y enséñame a dar lo que más todos necesitan, sin esperar algo a cambio. Enseñame a dar todas esas personas que están en necesidad, porque sé que puedo ser esa ayuda que ellos tanto esperan. Señor, creo en Ti, y en Tu divino poder, para poder ayudar a cualquiera que lo necesite. Ante Ti, me ajodillo, y primero que todo, te pido perdón, por todo lo malo realizado, y por cada pecado cometido. Señor, Tú que eres mi Padre, espero, ante cualquier situación o circunstancia, una señal, una señal que me des para solucionar todo problema que tenga, bien sea de salud o necesidad. Sé que Tú, gracias, todo es posible en esta vida, y que tus tiempos son perfectos. Sé que en cualquier momento te acercarás a mí, y me darás ese milagro que tanto necesito, porque yo creo y confío en Ti. Señor, bendíceme a mí y a toda mi familia, y a todo ser querido con gracia y salud. Te agradecemos de todo corazón y alma por siempre estar con nosotros, y por siempre ayudarnos en todo momento. Siempre alabaremos Tu nombre, Señor, y siempre te agradeceremos por todo lo que nos das y nos brindas. Amén. Amén. Gracias por ver el video.